Porque la verdad siempre triunfa. Que la policía había cerrado la investigación de la muerte de Frank Suárez tras concluir que se trató de un suicidio y detalló que allí no había más nadie. El teniente explicó que cerca del pasillo desde donde Frank se lanzó al vacío había una empleada de limpieza y en el área donde cayó había un jardinero. Dijo que estos no observaron a nadie más en la zona, ni siquiera corriendo o con actitud sospechosa tras el incidente. Pero más allá de lo ocurrido en la escena, la esposa del autor del libro El poder del metabolismo reveló a la policía que éste llevaba un año tomando medicamento porque no conciliaba el sueño. No quería tratarse con un psicólogo ni un psiquiatra ni nada. Hace seis meses había dejado el medicamento y llevaba dos semanas apartado de la gente y casi no hablaba. Frank Suárez había estado deprimido y tomaba antidepresivos antes de su muerte. La familia añadió que se mostraba solitario e incluso llegó a buscar asesoría médica en Estados Unidos. El teniente añadió que allí fue la fiscal Flores, se entrevistaron varios vecinos y la esposa de él. Lo que estaba pasando son cosas que solamente sabía el interior de la familia. Desde Música Cristiana TV oramos por la familia de Frank Suárez para que en estos momentos de dolor encuentren la paz que solo papá Dios, como decía Frank en sus vídeos, puede darles. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!